Bien señores, le decíamos al ingeniero José Israel Cuello que cuál era su punto de vista con respecto al manejo de la economía. En una economía que no hay un ministro de economía, sino hay un gobernador del Banco Central que maneja la política monetaria, la política cambiaria, la política de los bancos, pero usando el brazo de la superintendencia, pero no maneja el fisco. Entonces, Valdez ha tenido que hacer malabares que se le ha facilitado porque los gobiernos de Balaguer, de Leonel, todos los de Leonel y los de Danilo han entendido que lo que está bueno no se cambia, excepto Hipólito Mejía, que cometió el error de sacar a Valdez y que esperábamos que Luis iba a hacer lo mismo porque es una línea del PRD, sin embargo, confirman a Valdez. Yo tenía la idea de que Valdez se iba a aprovechar, iba a salir invicto. Dice, bueno, me ha ido bien, no voy a intentar de nuevo. Sobre todo en un momento en que un partido que no pasó una semana en decirle mentiroso cada vez que él daba la cifra. Acuérdense, eso es mentira del Banco Central, eso es mentira haciéndole el juego a Danilo y se lo dijeron también en el 16 y se lo dijeron en el 12, pero el tiempo le dio la razón y parece que el ego de Héctor lo hizo aceptar cargo porque lo hace sentir muy bien. Además, para Luis Abinader fue una decisión excelente. ¿Por qué? Porque primero me aceptó el cargo. Segundo, si las cosas vienen mal, te equivocaste tú, traté de que todo siga igual, pero fuiste tú, no tengo nada que ver con eso. Y si tiene éxito, ah, el éxito fue que yo seleccioné bien el hombre. Es decir, ahí va en coche Luis Abinader, como quiera quedó bien. Ahora, por otra parte, tenemos una ventaja que si tuviéramos un tribunal, aquí nada más hay un culpable de todo, de todo, de todo, de todo. Mire, culpable de que Danilo Medina perdió el gobierno, perdió el poder, perdió el partido y perdió la impunidad. Es decir, que Danilo es algo menos que una persona que anda por la calle de provito de ropa. No es con ropa, con andrajo, no, no, en cuero. Y hay otro que hizo todo lo que tenía que hacer 96-2000, solo, Danilo no estaba ahí en estos cuatro años. Regresa en el 2004 con Danilo, 2004-2006, no hay ningún problema. y resulta que Danilo sale y él sigue haciendo como aquel que en siete días hizo todo y vio que era bueno y vio que todo el mundo tenía la culpa de los errores. Aquí no hubo problema con la compra de aviones para combatir el narcotráfico. Aquí nadie le ha pedido dinero prestado a ningún narcotraficante. Aquí nadie tuvo ocho años sin hacer una planta eléctrica, una planta eléctrica, pero tuvo la suerte que en política hay que tenerla. Y entonces, hoy tenemos un hombre que va a tener más poder, no es un 8%, ni son un senador y tres diputados. No, ustedes van a ver la recomposición de fuerza que va a venir en ese Congreso. En la medida que Luis pueda darle apoyo y cumplirle a las expectativas que tienen los que lo acompañaron y comienzan a desgranarse. ¿Y para dónde van a coger? Se van a ir alrededor de Leónel Fernández, posiblemente hasta el PLD se olvida de por qué perdieron. A lo mejor el PLD se olvida de por qué perdieron y tiene un nuevo amanecer, en vez de con Balaguer, con Leónel. Tiene el camino abierto, el gran ganador, no fue Luis, es Leónel, el rey. Y da la impresión de que quien ganó fue él y que él perdió fue Danilo. Y Danilo no tiene ni partido, ni gobierno. Bueno, y con Miriam Germán lo tenemos una copia de lo que pasó aquella vez que Jorge Blanco sale del poder y Balaguer se sienta en una silla a escuchar a José Antonio Guzmán acusar al gobierno saliente de vender a sobreprecio tallotas y piñas, de venderle carro a los oficiales de las Fuerzas Armadas, de nombrar su mecenas como asesor presupuestario para que los cheques salgan y terminaron preso el gobierno entero y anulado para siempre. Doctor Salvador Jorge Blanco, Manuel Antonio Cuervo Gómez, todo el aparato, Leónel Almonte y Juan Tomás Peña Valentín, porque también se constituyeron en los únicos suplidores. Y este programa que perdió porque quería y quiere, todavía cree, porque yo no tengo que decir nada para que le guste al que ganó, que lo mejor era lo que perdió, pero no está de moda. Es cuando te dicen los muchachos tuyos, tú te has quedado, tú te has quedado, está bien. Entonces, yo quiero decirle que se nos presenta una situación parecida a la que Jorge Blanco despidió a Jacobo cuando le dijo, yo no sé lo que me va a pasar, pero tú no vas a ganar. Y Dorín Cabrera le preparó un discurso a Jorge Blanco en la que uno de las frases fue lo siguiente, los suspiros son de aire y van al aire, las lágrimas son agua y caen al mar. Dime, mujer, cuando un amor se olvida, ¿sabes tú a dónde vas? Esos son unos versos de Gustavo Adolfo Becker que yo, que no soy muy proclive a eso, quiero, para distender un poquito una situación que uno no sabe cómo va a terminar, comenzar el comentario con algo que le puede gustar a la generación de antes y a la de ahora, porque si ponemos un dembow, tengo problema. O uno ahí que le dieron un premio por una letra ahí que dio, impublicable. Las palabras son de aire y van al aire, las lágrimas son de agua y van al mar. Cuando un amor se acaba, ¿sabes tú a dónde va? Se acabaron muchos amores aquí. Y yo quisiera volver a decirle a gente que nos sigue y ve hasta cada palabra y piensa que tenemos contradicciones. No, no, es que la situación es difícil y está grabada por elementos que son más difíciles. Usted sabe lo que es que nosotros vamos a tener cuatro meses enjaulados, cuatro meses y todavía estamos esperando que hoy viene la Naciones Unidas y nos dice que aquí hay que tomar medidas. Se nos pueden meter 15 días más sin, como decía Feli ahorita, sin que nadie te diga cuánto más. Y todo el mundo dice, es la población, sí, la población está harta, pero recuerden que en la política, en el amor, todo se vale. Y la oposición entendió que la lucha era dispareja y que el gobierno tenía beneficio con la cuarentena. No autorizaron la última etapa, la última solicitud. Y ahora, Danilo debe hacerlo en favor de Luis, porque por primera vez usted tiene una armonía entre el que se va y el que viene. Ya no hay diatribas, no hay insultos. Aparecen algunos locos que quieren conseguirse un empleo con las redes sociales, pero no, están trabajando en la misma mesa, porque ya el violín vino y se acabó la guitarra. Ahora es el país. ¿Quién manejó bien? Héctor Valdés. ¿Quién no le gustó lo del aborto? La familia. Entonces, las cosas se van nivelando. Pero eso va a traer como consecuencia que muchos digan lo que dijo. Si en enero no hay uno preso, te quito el apoyo. Va a haber uno preso, porque tiene que haber uno preso. ¿Por qué no? Porque la cárcel es de los hombres. Pero lo malo es que el que... Hay alguien que escribió algo, señores. Déjame ver si yo lo consigo. Tú lo tienes ahí, Carlos, porque un amigo tuyo que lo escribió, un amigo tuyo que se inauguró como elemento... ¿Cómo se llama? Como un elemento... Analista político. Oye, tú sabes lo que es. Que a veces un pitcher sale del bullpen ahí y te dice... Y lanza ahí nueve innings y deja sorprendido a todo. Es cuestión de ver las cosas desde otro punto de vista y quizás a veces analizar las cosas. Dice, Danilo tiene el mérito de haber construido ese. ¿Danilo? Danilo Medina tiene el mérito de haber construido su propio patíbulo por el bien del país. Si fue el responsable de crear una clase media después... que después votó para tumbarlo, es como si hubiese colgado la soga para ahorcarse. Porque con el cambio de clase social llegó la conciencia de empoderarse para reclamar el buen manejo de los recursos del Estado. Eso que a los pobres no les importa mientras le caigan boronas. Pero eso no se lo van a reconocer. Mientras otros gobiernos mantuvieron al pueblo pobre y bruto, nadie preguntaba lo que se hace con el dinero de los impuestos. A veces, los que escribimos las cosas no la leemos bien. Danilo tiene el mérito de haber constituido, construido su propio patíbulo por el bien del país. Si fue él el responsable de crear una clase media que después votó para tumbarlo, es como si hubiese colgado la soga para ahorcarse. Porque con el cambio de clase social llegó la conciencia de empoderarse para reclamar el buen manejo de los recursos. Esto es lo que le estamos diciendo. ¿Cómo es posible que comerciantes que crecieron no querían saber del PLD y mucho menos de Danilo? Pero si tú tenías un capital de X en el 12 y hoy lo triplicaste. Pero no por esto, por esto. Empoderarse para reclamar el buen manejo de los recursos del Estado. Y eso es así, ¿eh? Es como el hijo tuyo que te dice, mira, retírate que ya tú te has quedado. Todo lo que tú me enseñaste ya te lo agradezco, pero te me va de ahí. Entonces, eso que a los pobres no les importa mientras les caigan las boronas, pero eso no se lo van a reconocer. Mientras otros gobiernos mantuvieron un pueblo pobre y bruto, nadie preguntaba lo que se hace con el dinero de los impuestos. Y eso que Danilo queda como un político derrotado, sin partido, sin gobierno, sin inmunidad y el único dominicano que no puede ser presidente de la República jamás. Con una situación mucho peor que la que Balaguer atravesó cuando los cívicos lo sacaron del palacio y lo metieron en la embajada de la Santa Sede. Salió con la mesa al caco y todo el mundo está esperando el 16 para que eso ocurra. Posiblemente ocurra, posiblemente ocurra, porque cuando tú oyes que con las gobernadoras podían completar una procuradora, yo digo ojalá Miriam el ego no la haga aceptar ese cargo si es con fines de venganza. ¿Por qué? Ella sabe por qué. A mí me gustaría muchísimo escuchar un discurso de Danilo Medina, presidente saliente, pero no en el Congreso el 16, que es un discurso que más o menos tenga este contenido y que se lea el 15 o el 14 en uno de Radio Televisión Dominicana o si es que Gómez Díaz le da un pequeño espacio porque ya ya él no es un instrumento de enriquecimiento y que el presidente actual sin el poder político que ya no tiene porque todo lo tiene que consultar para no dejarle problema al otro con un partido derrotado en forma parcial porque olviden 36% donde los otros tienen 53 pero entre 10 53% entre 10 y todos están reclamando que ellos fueron los que consiguieron el triunfo sin posibilidades constitucionales de volver al poder jamás porque ese Congreso no se va a constituir en asamblea constituyente para rehabilitar a Danilo y él lo sabe con unas palabras que aunque no sean exactas tenga que ver con esto que nosotros le vamos a decir Barack Obama se despidió de una forma bonita pero solamente fue bonita porque él sabe muy bien lo que él hizo y eso se hizo con tanta alevosía que el único gobernante que fue premiado con un Nobel de la Paz antes de ejecutar ningún acto le dieron el Nobel de la Paz será para que no haga la guerra preventivo bueno pues no le hizo caso hizo todo pero de un discurso que independientemente de que no le tocaba decirlo fue bonito porque las cosas son como tú la dices y cuando la dices él decía creo que yo hice mi trabajo y lo hice lo mejor que pude le serví a mi país fui un buen presidente eso lo dice él del mismo y creo que merezco continuar en el poder pero la constitución de los Estados Unidos de América me lo impide y así se despidió Barack Obama me gustaría también que el presidente en un discurso diga hice cosas que a pesar de lo que se estila con sus sucesores no pude cambiar los estudiantes están mejor ya no hay clases de bajo de mata de mangos las madres pobres pueden trabajar o estudiar o hacer lo que le dé la gana hasta las 4 de la tarde muchos campesinos agricultores pequeños ganaderos y pequeños productores ya tienen un negocio establecido y hasta suplidores del Estado son negocio propio y organizado en cooperativas o en asociaciones quedan muchas muchísimas cosas por hacer ahí están los que vienen que desmonten eso y que apliquen su propio programa grupos que monopolizan áreas están listos para el mismo 16 de agosto iniciar negocios porque el gobierno o algún funcionario del gobierno democratizó el negocio que ellos por años tenían se rompieron suplidores que eran ellos desde cuando Trujillo solamente los que se morían ellos tenían en sus manos esos negocios y hay dos cosas primero lo democratizaron lo van a acusar de que ellos no solamente sino que se lo quitaron y lo asumieron aquí va a haber problema con usted sabe con qué con los concursos y las licitaciones que hizo la JAS la Junta Agroempresarial y va a haber problema con los suplidores de abono le tienen listo a los funcionarios que ellos tienen ahí para partirlo en dos y se convirtieron en suplidores miles 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 porque antes el desayuno era yo inclusive hay una fábrica de leche que se instaló con esos fines bueno suplidores y solo no clasificaban o quedaban o quedaban fuera de los concursos y en un momento en que teníamos docenas de suplidores pasaron a ser miles y miles de suplidores que vivían quejándose y llevando a los tribunales a a la institución que tenía que ver con compras y contrataciones también ustedes van a ver cómo aparecerán demandas y condenas porque esa gente tiene suficientes recursos no te apure que nosotros vamos a ajustar cuenta con ustedes y tú verás igual que las nuevas autoridades les resultará difícil favorecerlos porque ya ha instalado sistemas de licitación que no lo pueden eliminar no tuvo una silla yo soy amigo del presidente yo sé que voy a vender tal o cual cosa y la otra es me van a pagar una deuda porque el hombre de la deuda está conectado no todo eso quisiera que antes de irse danilo se los recuerde otra cosa la delincuencia va a desaparecer no en un día pero va a desaparecer aproximadamente en diciembre ya aquí no habrá ningún atraco ningún celular nada todo va a ser una felicidad ¿por qué? porque imagínense ustedes que en enero un policía raso va a ganar 500 dólares 30 mil pesos dominicanos y cuando esos policías aquí hay óyeme bien 104 mil personas con uniforme y con familia esas 104 mil personas hay unos 60 o 70 que son policías pero los otros fungen la marina y policía del mar el ejército policía de la frontera el policía de carretera de manera que eso van a tener que aplicárselo a los 104 mil como un agravante ustedes saben cuánto gana un teniente o un capitán no llega a 20 mil pesos entonces van a tener que hacer un ajuste de los 100 mil pero está bien está bien porque Gulliani cuando vino lo asesoró y le dijo mira ahí es que está el dinero 100 mil personas que van a comenzar el mínimo de 30 mil pesos y van a terminar con un general que va a ganar posiblemente 150 mil pesos que está bien y debe ser así ahora y aguardo suero que tú le vas a decir mira nosotros nosotros estamos en los hospitales un año y solamente la presencia está en juego la vida de nosotros ¿qué van a hacer con los médicos? ¿qué van a hacer con los maestros? no, no eso viene después entonces maestro y médico tendrán que esperar un poco y tendrán que entender que para la delincuencia era necesario subirle el nivel para que ellos no tengan que coger de los cuartos a los narcos y a los puntos de los barrios entonces tienen que esperar a ver cómo el gobierno va a reajustar esos presupuestos y todo ese dinero que se robaban los peleístas más todos estos monominillas ponerle en el lugar indicado y eliminar departamentos que son superhumerarios si usted cree que va a ser así fenómeno ahorita lo hablaba con José las EDES EDE Norte EDE Sur EDE Leste EGI la distribuidora la transmisora de energía las las empresas seis o siete consejos con seis o siete personas es justo eso sí porque había que hacer buscarle un cargo a fe yo suburbí había que darle un cargo a fe yo suburbí y a la gente de la oposición que ahora son más que antes entonces esos maestros que ahora les toca ahí tú tienes el aula ya no tienes la matemango ahora tienen que capacitarse tienen que capacitarse el maestro y esa inversión no la pueden bajar del cuatro por ciento porque capacitar un maestro es costoso no podemos traer españoles parados ni venezolanos sin empleo ni cubanos dando pena ¿por qué? porque sus países lo necesitan entonces vamos a un cambio fenómeno era necesario y ustedes van a ver el final por qué qué bueno qué bueno que el cambio sea bien para todo el mundo un cambio para mantener lo bueno un cambio para continuar lo que falta por hacer y un cambio para lo que el tiempo los recursos y los intereses no permitieron realizar un cambio con gente nueva con gente con gente nueva porque estábamos con las mismas personas desde hace 20 años Danilo fue presidente de la cámara de diputados en el 86 con gente nueva con gobernadoras y con algunos viejos que tuvieron el PRD y volvieron enhorabuena a toditos porque se ve un entusiasmo que ojalá reinen aquellos que no hubo oportunidad de designarlo nosotros no vamos a jugar el jueguito de perseguir a corruptores no vamos a jugar pero tampoco se va a apoyar la corrupción yo entiendo que aquel que se equivocó tiene que pagar pero pagar sabe como devolver lo que se cogió porque es muy bueno yo cojo seis meses compro un juez y me quedo con mi cuarto ajá no devuélvelo y vete para tu casa porque te lo permitieron entonces nosotros nosotros no vamos a jugar el juego de que le vamos a dar no tenemos que hacer y tenemos que dar un show usted sabe lo bonito que se ve Miriam Germán acompañada de Pedro Jesús Candelier acompañado de ir a invitar a Danilo a la Procuraduría y al él no presentarse ir y llevarlo en una guaguita perrera a a la Procuraduría bonito espectáculo pero precioso el que robó que devuelva pero el que cumplió con su deber debe de ser reconocido no homenajeado pero decir ese hizo lo que tenía porque a usted le pagaron para cumplir con su deber entonces los errores del gobierno y de sus empleados peledeístas se han cometido en muchísimas ocasiones el principal no hay ninguna duda de que ningún peledeísta va a pensar que esto que le voy a decir es una infamia ni una mentira los gobiernos del PLD tenían de todo tenían gente buena tenían personas malas hay malas personas tenían gente que hacían su trabajo tenían muchos vagos que nunca estaban siempre estaban en una reunión y estaban en palacio muchos incapaces pero soy del comité político soy del comité central muchos que fueron trabajadores y lo son muchos servidores buenos pero muchos no fueron más que uno come solos que fue el mejor la mejor etiqueta que se le pusieron a los peledeístas la mayoría se alejó de la gente hasta de su propia gente y promocionaron o se olvidaron o se olvidaron de una frase que yo la esperaba desde el 96 compañero ciudadano nunca oí un peledeísta decir compañero o ciudadano en que le puedo servir ellos se olvidaron totalmente del servicio servir al partido para servir al pueblo eso era un letrerito para servirme yo quizás algún compañero muy cercano le ponían una encargada de protocolo porque todas las oficinas tenían la misma configuración protocolo recepción secretaria aluminio y vidrio hay que pasar como 50 despachos entonces entonces gente inconsciente y desconectada de sus funciones pagaron el precio y yo decía ayer mi error fue que yo nunca nunca evalué por el hecho de que danilo y gonzalo tenían conciencia de lo que estaba pasando yo nunca pensé que este pueblo estaba tan harto del pelede y tan como esas cosas que pasan con muchas mujeres o con muchos hombres que se cansan de la pareja y se meten con cualquiera que pasa por la puerta con cualquiera no importa que sea peor y ese es el temor que yo tengo no por Luis porque Luis es uno como no era por esas condiciones no son de danilo pero cuando es un partido es otra cosa señores eso es lo que yo creo eso es lo que estamos viviendo y ojalá ojalá los que lleguen puedan corregir eso si es metiendo preso adelante pero se ha desatado una hemorragia por no decir la otra cosa una hemorragia de pronunciamientos producto de que todavía hoy ya hemos visto cerca de 10 o 12 personas que van solamente a desempeñar cargos altos y ya hay mucha gente incógnita porque porque si usted estaba pensando ir al banco central ese que iba y que hizo cerebro con el banco central tenía 300 personas ayer hubo una fiesta en el banco central y yo conocí una persona y la ¿qué pasó? dice no no es que nosotros estamos con valdez es que sabíamos que el que llegaba como aquí hay condiciones especiales con los empleados nos iban a arrasar a todos ustedes saben por qué porque el que maneja la moneda hasta con un teléfono que coge y diga mira estamos vamos a hacer una inyección de dólares vayan y compren hasta eso una junta monetaria puede hacerse millonario con una llamada telefónica vayan y compran que van a inyectar o no van a inyectar entonces esa institución tiene que estar sobrepagada para que hay ningún banco vaya a decir mire háganse los locos con el encaje legal o pongan un interés de tanto no así esa lista que ponen así es que tiene que ser hacer los ricos legalmente para que ningún rico vaya y los sobornes pero eso se multiplica en todas partes ah pero mira pusieron en asiente a fulano ahí vamos nosotros porque nosotros teníamos un equipo que iba para la sección de juegos de azar con ese tipo nosotros no sabemos quién es y teníamos al otro y así le puedo decir de cada departamento los cerebros que están haciendo los gasolineros tiene que que va industria y comercio tiene que que va a poner los precios los fines de semana y no hablemos de los generadores no hablemos de los generadores señores eso es lo que hay tenemos unos distinguidos invitados que nos llegan vamos pues a hacer una pausa y regresamos de inmediato